¿Cómo va a ser el sistema de seguridad, Oscar? El sistema de los cortes va a ser lo mismo, se utilizó durante el ROC y demás. Los corredores sanitarios van a ser lo mismo. ¿El ingreso de los micros es por 41? El ingreso de los micros es por 41. A la altura del carrasco va a estar el desvío de camiones y vehículos. Al migrante de Ebrón, como siempre, queda de cerrón hacia abajo preparada para el traslado de la gente. Los micros bajan hasta la rotonda, dejan su pasaje y permanecen estacionados. Se van a los campings municipales como Sur o demás, lo hacen por ese lugar y los que no, cuando venga, se les indica. A la entrada de Varadero, vía les va a ir. O sea, con vehículos por Almirante de Ebrón no se va a poder circular. No, Almirante de Ebrón va a estar desde todo lo largo de Almirante de Ebrón, desde el bañario Sur hasta Regal. Esa zona va a estar cortada, hasta Regal. Y el acceso al anfiteatro va a ser por Almirante de Ebrón hacia San Martín. Hacia San Martín y la desconcentración es la misma. Ah, ¿no vuelven por Juan B. Justo? Pueden volver por Juan B. Justo, pero la desconcentración es San Martín hacia abajo, a Almirante de Ebrón, y luego de ahí se traslada. Eso es para evitar que solamente regresen la gente de Varadero. El resto no se quede dando vuelta en los alrededores. Es una manera más o menos de encaminar al público para evitar este problema. Es una manera más o menos de encaminar al público para evitar este problema.